La Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Sanamiento del Estado de Guerrero, como parte de la instrucción de la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda en el Plan de Riesgos Meteorológicos 2024, atiende la limpieza y desasolve de canales pluviales, cauces de arroyos y cuencas, a fin de evitar que en la temporada de lluvias y ciclones que inicia este 15 de mayo, no ocasionen inundaciones a propiedades privadas, zonas habitables, avenidas y comercio en general. Durante la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil, donde convergen autoridades de los tres órdenes de gobierno, el titular de Capacec Facundo Gastelum Félix dio a conocer la intervención del Estado en la limpieza y desasolve de canales. Con el ánimo de disminuir la posibilidad de inundaciones y daños a la propiedad privada de nuestros habitantes, atendiendo siempre las recomendaciones e instrucciones que nos ha dado nuestra propia Gobernadora Evelyn Salgado. En el caso de Acapulco, que es la lámina que estamos viendo aquí, vamos a realizar una intervención en lo que es el fraccionamiento Villasol-Paso Limonero, el cual presenta una problemática de canales totalmente asolvados, en donde no hay condiciones de que se presente un drenaje de la subcuenca de manera ordenada y evitar con esto una posible inundación. Son acciones que vamos a realizar en una longitud de 800 metros lineales, con 860 metros cúbicos de desasolve. El Estado de Guerrero, a través de Capacec, da cumplimiento a esta demanda ciudadana para evitar percances fatales durante la temporada de lluvias y ciclones, que inicia de manera formal este miércoles 15 de mayo. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.